fue un domingo de fiesta deportiva en la comuna 13 con los deportes alternativos el bay trial el freestyle se tomaron las calles de la comuna para exhibir una tremenda habilidad de los pilotos en sus bicicletas el bike trial y el bmx freestyle encendieron la fiesta en el barrio juan 23 primero las bicicletas voladoras luego la habilidad en dos ruedas escenario urbano que también disfrutó toda la comunidad es como un escenario natural tanto para el downhill urbano como para para el triar la comuna 13 se convirtió en otro escenario favorito para los deportes de acción que pretenden seducir a niños y jóvenes de todo el sector